¿Cómo maneja el signo de cáncer ese tema de tener que lidiar con una amistad que a lo mejor no le conviene? Muy mal, con mucho llanto, porque cáncer es de total emotividad. Le duele tener que dejar una amistad que él consideraba de su cercanía. Bueno, llora tu luto. Si hay que tener un luto porque se acabó una amistad que no te convenía, es mejor eso que pasar por un problema mayor. Reconoce tu tristeza, llora tu luto, llora las lágrimas que tengas que llorar, pero ya no te regreses a una situación que sabes que no te conviene, querido cáncer. El pasado ya pasó. No vuelvas la cabeza hacia atrás porque una relación que no te convenía no debe ser motivo de tanto llanto.